El día de hoy vamos a hablar cómo evitar errores al comprar una casa y qué es lo que realmente tienes que estar cuidando para que no puedas hacer estos errores que son realmente fatales. Hola a todos, bienvenidos a este otro episodio en Hola Franco. Este es tu canal de inversiones en bienes raíces y tus finanzas. Y como te había dicho al principio de este video, el día de hoy vamos a hablar acerca de cómo evitar los errores más comunes que la gente comete al comprar una casa para que no te metas en problemas y no te metas en situaciones que después tienes que estar lidiando y te pueden generar un dolor de cabeza. Mucho de lo que te tengo que platicar el día de hoy es de acuerdo a cada mercado en el que estamos es la manera que tienes que comportarte como un comprador o la ética o la manera de cómo manejarte. Vamos a hablarlo así, ¿no? Y eso no es algo que lo estén compartiendo o que se esté platicando, pero yo creo que es algo bien importante porque de aquí se derivan los errores que vienen de acuerdo al mercado en el que estamos. Ahorita en este momento estamos en un mercado de vendedores donde los vendedores son los que mandan, son los que están consiguiendo realmente ofertas múltiples, están vendiendo las casas por más de lo que valen realmente. Hay situaciones donde nos hemos enfrentado con 10, 15, hasta 20 ofertas en una sola propiedad donde todos se tienen que estar de alguna manera peleando como comprador. Y hay ciertas características como comprador que te hacen más atractivo al vendedor y que son importantísimas, que las sepas, para que tengas oportunidades de realmente comprar. Pero a veces en esta intensidad y en esta competencia y en este mercado en el que estamos en este momento donde las casas están vendiendo por más de lo que realmente valen, pues se generan muchos errores y muchas cosas que realmente te pueden costar bastante, ¿no? Que son cosas que creo que es importante que las analicemos. Hay cinco puntos, los cinco errores más comunes que he visto que están cometiéndose en este momento, en este mercado, que te recomiendo que los apuntes que tomes nota para que veas y te puedas cuidar de que no seas víctima de esta euforia que hay ahorita de compra. El primer error, número uno, es los compradores que son compradores por primera vez están entrando sin saber realmente lo que el mercado te exige, qué es lo que el mercado te está demandando en este momento. Y si eres comprador por primera vez, pues prácticamente no tienes la experiencia ni vas a saber estas características que son sumamente importantes. Y el entrar, vamos a decir, con los ojos vendados, pues te va a generar frustraciones, te va a generar que tengas que competir en muchas ofertas donde no te consigas lo que realmente quieres. Entonces, el no saber en el mercado que estás entrando, ese es un punto clave, ¿no? Hay mercados donde es mercado de vendedores, los vendedores mandan, los vendedores están consiguiendo más por el precio de la casa. Hay mercados de compradores donde los compradores mandan y donde los compradores pueden exigirle al vendedor, si es que quiere vender su casa, que te pague costos, que te ayude con ciertas cosas para que puedas entrar con menos enganche. Entonces, en este primer error, número uno, es no saber el mercado en el que estás. Ahorita estamos en un mercado de vendedores. No importa en la ciudad que estés, no importa en el lugar en donde te encuentres, si identificas que el mercado es de vendedores y tú eres comprador por primera vez, ya desde ahí estás en una desventaja. Estás en una desventaja porque los vendedores están haciendo cierto análisis para decidir a quién le van a dar la casa. Y si tienen 10, 15 ofertas, los compradores por primera vez, que están poniendo un enganche bajo de 3,5%, 3%, 5%, lo que sea menos del 20%, esos son los que primero los avientan a un lado y se ponen a ver las ofertas del 20%, ofertas en efectivo, donde el comprador está ofreciendo pagar el efectivo o pagar con 20% y equivocadamente, porque realmente esto no es una realidad, pero equivocadamente los vendedores, como no tienen la educación y realmente se están dejando llevar por lo que les dicen, a lo mejor su agente de ventas o por la historia, el historial, piensan que, bueno, alguien que pone el 20% es más fácil que le den un préstamo que alguien que pone el 3,5%. Esa no es una realidad. La realidad es que los dos préstamos, ya te calificaron y estás aprobado, ya te dieron el préstamo. No es que vayas a ver si te lo dan, ya te lo están dando. Ahorita para poder meter una oferta en un mercado de vendedores, tienes que tener tu tarjeta de aprobación del banco y ya estar listo, estar aprobado, comprobar que tienes el dinero para el enganche, que tienes los fondos y estar como que listo para tomar acción. Y, bueno, pues ese es el error que te digo, que desgraciadamente los vendedores están catalogando o criticando o menospreciando a la gente que pone menos enganche, que eso, pues ya te da una desventaja. Entonces, el no saber el mercado en el que estás. Número dos, ahorita se está dando mucho que las casas en el área donde yo estoy, estoy en California, Oxnard, California, el condado de Ventura, están vendiéndose entre un 3, 5, 10% más de lo que la casa vale. Y, bueno, pues a veces eso es un error, el pagar más de lo que una casa vale. Si te pones a analizar, no tiene lógica. ¿Por qué vas a pagar más que lo que una casa vale? ¿A qué estás apostando? ¿Qué es lo que, en qué te estás basando? Porque mucha gente se prende y empiezan a frustrarse porque no les consiguen la casa que quieren, porque son compradores por primera vez y están limitados y han hecho varias ofertas y no les ha tocado suerte. Empiezan a acelerarse y empiezan a quitar contingencias que le llamamos, una contingencia que es importantísima, que cuando tú decides comprar una casa, pones un precio, vamos a hablar de 500 mil dólares, y es una contingencia de que la casa tiene que valer 500 mil dólares. Entonces, hay personas que equivocadamente dicen, no me importa lo que diga la evaluación, yo estoy tan listo para comprar que te voy a pagar los 500 mil dólares. Después hacen la evaluación y la evaluación dice que la casa vale, ya con lo que hicieron de estudio, de análisis de estudio, 480 mil dólares. Y ese comprador quitó su contingencia de que no le importa lo que diga la evaluación, para verse más atractivo, para competir con los demás, para que le den a ella la casa, o a ella la casa, accedió a eso, y están comprando una casa más arriba de lo que realmente vale. Entonces, hay momentos donde eso tiene sentido, pero la mayoría de las veces no tiene sentido pagar más de lo que la casa vale. Y en este momento, como los compradores están desesperados, esa es una de las cosas que quitan. No me importa lo que diga la evaluación, yo te voy a pagar lo que acordamos. Y si la casa no los vale, ellos están dispuestos a sacar dinero de su bolsa y pagarlo. A mí se me hace que eso es un error. Por solamente que tengas una muy buena análisis del mercado, de la casa, de la situación en la que estás, y que estés completamente consciente de que estás pagando una prima, entonces, bueno, pues hazlo. Pero realmente no tiene sentido. Es un error comprar, pagar más de lo que algo vale. Como lógico, eso es lógico. Pero bueno, a veces es el momento de estar prendidos con la intensidad de la competencia, se nos olvida y nos dejamos llevar por eso. Entonces, ese es el segundo error que te quiero compartir. El tercer error, y este es el que pesa más, porque realmente mucha gente, cuando empiezan el proceso de buscar de qué van a comprar una casa, tratamos de calificarte para lo que más califiques. Todos los vendedores van a llevarte, mandarte con un prestamista para que te diga para cuánto calificas, para que te diga de cómo te quedarían tus pagos, y cuánto sería el máximo de lo que puedes calificar de acuerdo a lo que ganas. Tengo diferentes videos que te pueden dar toda esa información de cómo calificarte, cuánto es el pago de una casa, cuánto enganche tienes que dar y cuánto te quedarían los pagos. Si los quieres ver, ahí los tengo. Los tengo aquí. Tengo cuatro videos muy importantes que te dan toda esa información. Pero ese es el proceso, ¿no? Pero todos tratan de calificarte por el máximo. Pero te has preguntado realmente, y esto es lo que quiero que te preguntes y que analices y que le des realmente el tiempo y el espacio para que te concientices, ¿te has preguntado cuánto es el pago máximo que realmente puedes pagar? No lo que calificas, porque a veces lo que calificas va a ser más de lo que puedes pagar. Y todo esto, pues tienes que hacer un análisis personal de cuántos son tus deudas, cuánto es lo que gastas, cuánto es lo que ganas, cuánto es lo que, cuando te cambies a una casa, te van a salir los pagos que no sabes que vas a tener, porque si estás rentando, a veces no pagas agua, no pagas basura. Cuando ya tienes tu casa, tienes que pagar eso, tienes que pagar reparaciones. Hay una infinidad de costos ocultos que realmente tienes que estudiar y analizar para ver cuánto es lo que te quieres comprometer en un pago de casa para que no estés horcado. Porque mucha gente, al comprar una casa, lo que les pasa es que se horcan con el pago de la casa. Todo se va para la casa y dejan de tener una vida porque no pueden salir, no pueden divertirse, no pueden hacer nada porque todo se les va en el pago de la casa. Ese es otro análisis y un error sumamente grave que la gente comete cuando compran una casa, porque se endrogaron con algo más de lo que deberían de verse comprometido en los pagos. Todo se basa al pago mensual realmente, porque esta casa la vas a tener típicamente por 30 años, aunque hay préstamos más pequeños de 20 y de 15 años, pero los préstamos típicos son a 30 años. Entonces, tienes que hacer ese análisis que es muy importante para que realmente puedas considerar y no cometer ese error, que es el más grande que veo, el error de pagar más de lo que puedes pagar. No de lo que calificas, porque vas a calificar para cierto número, ese no lo cambia nadie, porque dependiendo de los bancos hay ciertas reglas que tienes que someterte y eso es lo que es. No hay como una manera de evitar eso, pero la responsabilidad que cada quien tiene es diferente. Entonces, hay que hacer un análisis completo de eso para que realmente sepas en lo que te estás metiendo. Y luego, el error número cuatro, que también es un error que no te das cuenta si es tu primer casa, si es la primera vez que has comprado. Los que ya van a comprar su segunda casa es un poquito menos como oculto, pero los gastos ocultos que no sabes, que nadie habla de cuando te cambias a una casa, cómo, pues, ya cuando llegas a la casa, por muy bonita que esté, por muy que ya esté lista para cambiarse, uno siempre le va a dar el toque que a uno le gusta, las cosas que a uno le gustan, ¿no? Muchas veces tienes que comprar muebles, tienes que comprar cosas de patio de afuera, cosas, el promedio estadounidense, que cuando alguien se cambia a una casa nueva, no porque la casa sea nueva, pero tu casa, que es nueva, te gastas entre 10 y 30 mil dólares en cambiarte y en lo que le vas a meter a la casa, que se me hace algo increíble hasta que me tocó y lo viví y me di cuenta que era completamente real. Una de las casas que compramos era una casa nueva, no tenía jardín, no tenía nada atrás, todo estaba como que son cosas que le tienes que ir agregando, ¿no? Bueno, pues, el jardín ya te gastaste 10 mil dólares, y luego que el tapanco para que la luz en el jardín no te pegue, ¿no? Para el sol, para evitar el sol, y luego que los muebles para el jardín, y luego que, bueno, pues, un spa, y que el sonido surround sound, que le llaman, para poner la tele grande, todo esto te incrementa ese costo que ni siquiera nadie lo está contemplando y es algo que es real, lo vas a tener ahí, te vas a tener que enfrentar con ese costo que es un error a veces que no pensarlo, no estimarlo, que va a ser parte de, ¿no? Y todo esto te lleva a, pues, típicamente, ¿qué es lo que la gente hace? Lo ponen en la tarjeta de crédito. Ese es el quinto error más grave al comprar una casa que te dediques o que lo que te gusta ponerle a la casa lo pongas en una tarjeta de crédito. Por favor, no lo hagas. Evita que los arreglos o las cosas que vas a hacer en tu casa, si ya la compraste, los pongas a crédito. Aunque te den esos créditos de que te dicen no intereses por 12 meses o por el Black Friday que salen en Acción de Gracias, todo ese tipo de cosas que te llevan a endrogarte con más pago mensual, con más costos, porque típicamente no tenemos ese dinero para poner todos esos muebles ahí disponible, ¿no? Si lo preparaste, felicidades. Qué bueno, qué bueno que a lo mejor ya has visto todos mis videos y te has preparado para eso, pero la mayoría de las personas no están preparadas y terminan metiéndole el costo a la tarjeta y después dicen, bueno, esta es la lógica que usan y he tenido muchos clientes que es lo que piensan que después de que compran la casa se gastan todos los arreglos en tarjetas de crédito y luego pues ya como la casa va a subir de valor, le hacemos un refinanciamiento, bajamos el pago y quitamos las deudas, pero eso te lleva a nunca, es cuestión de nunca acabar, nunca liberarte de tu deuda, porque todo se nos olvida que la casa es la deuda más grande que tenemos, pero es una deuda y no necesariamente tienes que estar siempre pagando tu casa. Si hay maneras de que la puedas pagar, hay maneras que puedas pagar tu casa antes del tiempo. Si sacaste un préstamo de 30 años, le puedes reducir 10, 11 años al préstamo y pagarlo en 20, 19 años. Son cosas que te hacen que eso se vea como un poco más real y más cercano, el que llegues un momento en tu vida a estar donde tu casa esté pagada. Esa es una manera inteligente de pensar y pensando a futuro, donde te estás preparando y estás educándote para ver cuáles son todos esos truquitos que tienes que tener para poder lograr eso. Entonces, lo que trato es cada semana darte información que te ayuda a cometer errores. En este video estamos hablando de los errores típicos que nadie está hablando cuando compras una casa. Entonces, es parte de una educación que el compromiso que tengo es ayudarte para que te eduques, para que tengas la información que se necesita y puedas tomar las decisiones realmente que favorezcan a tu familia, que se alineen con lo que más te conviene y que pueda ser algo bueno que realmente te ayuda a mejorar tu situación financiera y que no te encharques y te endrogues y que nada más estés viviendo para pagar la casa. Pero bueno, ese es el video del día de hoy. Es todo lo que tengo para ustedes el día de hoy. Es lo que les quería compartir. Si no estás suscrito al canal, suscríbete al canal, dale click a la campanita para que te lleguen los nuevos videos. Como te digo, cada semana estamos haciendo nuevos videos con la intención de informarte, de darte los puntos claves, de compartir de lo que está pasando en el mercado en este momento para que tengas el pulso del mercado y desde ahí puedas tomar las mejores decisiones. Y si estás pensando comprar una casa, no lo hagas solo. Cualquier pregunta, cualquier comentario que tengas, déjamelo ahí en los comentarios. Me puedes mandar un mensaje. Estamos aquí para ayudarte. Y la intención es de que tengas toda la información, que estés educado y que realmente desde ahí hagas tus decisiones y puedas lograr el sueño americano que es tener tu casa, pero que lo hagas desde una manera inteligente, desde una manera sensata, donde todo lo que estás haciendo lo haces completamente consciente. Ese es el secreto para el éxito. Entonces, bueno, pues cualquier cosa que necesites, déjame tu comentario. Acuérdate, te deseo lo mejor en la búsqueda de tu casa y que estés muy feliz. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Bye, bye.